Bienvenidos al corazón de la cordillera de los Andes, bienvenidos al Valle de las Leñas, el centro de esquí más importante de América del Sur que los ofrece 17.500 hectáreas de dominio esquiable, pistas de todos los niveles y por sobre todo la calidad de nieve más importante del mundo. Esquiadores de todo el mundo consideran a nuestro valle como la meca o el paraíso del esquí fuera de pista. Imaginen ustedes que aparte de nuestras 30 pistas tenemos muchísimos dominios que hable al interrumpidos más largos del mundo. 7 kilómetros y medio desde la cumbre hasta la base. Por lo tanto es una muy buena idea también terminar el día de esquí eligiendo una buena opción gastronómica. Lugares de pubs, chocolate caliente, tortas, definitivamente una fondue imperdibles. Las mejores opciones de gastronomía en todos los hoteles y en los 10 restaurantes que bordean nuestro valle. Por lo tanto el Valle de las Leñas la mejor opción para venir a esquiar. La pesca, la caza, el golf, el turismo rural son elementos representativos también de la provincia de Entre Ríos en el marco de esos verdes tan naturales que le dan el eslogan a su logotipo. La pesca es uno de los productos principales donde ustedes pueden venir a la provincia de Entre Ríos en Argentina a pescar el dorado, ese tigre de las aguas que es tan difícil de capturar y que tan bravo se pone a la hora de engancharse en nuestras líneas. Vengan a disfrutarlo a partir de alojarse en una de nuestras estancias históricas, estancias de la época de Urquiza. Urquiza que es uno de los gestores del federalismo en la República Argentina. Es el federalismo que surge en la provincia de Entre Ríos y sus estancias que están abiertas al desarrollo de esa actividad como también pueden disfrutar de nuestra casa menor, casa de plumas y de nuestra casa mayor también en las tierras de nuestra provincia de Entre Ríos. Vengan y disfruten de todas estas posibilidades que ofrece siempre el marco natural que solamente les puede dar la provincia de Entre Ríos en Argentina. En Río Negro, a pesar de que tenemos una economía muy pujante en la fruticultura, la minería y la ganadería, el turismo es la principal actividad económica. Por supuesto, el invierno es Bariloche y el Bolsón, que también tenemos un centro de deporte invernal allí en el Cerro Perito Moreno. En la primavera, todo lo que es el trabajo de los bosques frutales son hectáreas, hectáreas inundadas de flores. En los valles del Río Negro, donde se producen las mejores manzanas que exportan el país al mundo, los vinos de altísima calidad. El verano, la costa atlántica, donde además de sol y playa, ofrecemos el habitaje de fauna marina que está allí, que permanece en forma estable. Ya los turistas de otras partes del mundo están llegando. Solo falta que el resto de los argentinos se animen y vengan. Y la verdad es que Río Negro es todo el año y diferente en cada etapa.